Bienvenidos de nuevo. Estamos platicando con el licenciado Enrique Manrique. El licenciado Manrique es el director de todos los servicios de consulta externa o ambulatorios aquí en nuestra organización de SCAN. Licenciado Manrique, qué bueno que pudimos platicar. Ahora, ¿podrías decirnos qué es lo que ocurre cuando la persona una vez que se le ha identificado que tiene algún problema con el alcohol o con las drogas, cuál es el siguiente paso? Lo primero que, el primer paso es que queremos que la persona se sienta cómoda, que toda la información va a ser confidencial. No vamos a darle información a nadie sin que la persona nos dé un permiso en escrito que podamos soltar la información. Entonces, la persona, toda la información es estrictamente confidencial. Ustedes no se le hacen llegar a nadie más a menos que la persona esté de acuerdo y firme algo, ¿correcto? Correcto. Y luego, después, ¿qué ocurre? El segundo paso sería que queramos sentarnos con la persona para aprender un poco más de cómo las drogas y el alcohol están impactando a la persona. Y llamamos este paso el assessment. ¿O una valoración? Una valoración, sí. So, lo que hacemos con el assessment, hacemos preguntas sobre cómo las drogas y el alcohol han impactado la vida de ellos en áreas de su estado mental, de su vida legal, con su familia y otras áreas. ¿Problemas médicos también? Sí, problemas médicos también. So, agarramos toda la información y nos ayuda a determinar qué sería el mejor curso de tratamiento para esta persona. Muy bien. Y una vez que ustedes reúnen esta información, ¿cómo se la comunican a la persona? So, cuando agarramos esta información o obtenemos esta información, el consejero le da la información a la persona y de ahí determinan qué servicio sería mejor para la persona. Damos la recomendación, pero la persona siempre decide qué es lo que van a hacer ellos. Puede ser que vayan a consulta externa para tratamiento o puede ser una clínica residencial. Consulta externa, las personas se quedan en su casa, pero todavía vienen a las citas una o dos veces a la semana. En una clínica residencial son para problemas un poco más severos. Las personas se quedan ahí por un tiempo y les da tiempo de trabajar en esas cosas que ellos necesitan. Y si la persona, ustedes recomiendan que necesita servicios residenciales, sin embargo, la persona dice, no, yo quiero ir a consulta externa y es su primera vez en tratamiento, ¿podría ser? Sí, la decisión de qué tipo de tratamiento siempre está en la persona. Ellos deciden, damos nosotros la recomendación, pero ellos deciden qué es lo que quieren hacer primero. Me imagino que lo más importante es que entren a tratamiento. Sí. Y ustedes dan su recomendación después de terminar su evaluación o valoración, da su recomendación a la persona, pero la persona tiene control de decidir qué servicios va a recibir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.